Luis Ares Salazar, él es profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, donde da clases en la Cátedra Che Guevara. Es un escritor directamente vinculado a los temas de carácter social en América Latina. Parte de su obra se ha dedicado al pensamiento de Ernesto Che Guevara. Él ahora nos va a hacer un trabajo, una reflexión acerca sin práctica revolucionaria, no hay teoría revolucionaria. Inmediatamente le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, tengo que cumplir el ritual de agradecerle a los organizadores de esta Escuela Internacional de Cuadro la amabilidad y la persistencia que tuvieron para permitirme compartir estas ideas y vivir esta experiencia, ¿no?, que vamos a vivir todo entre el día de hoy y de mañana. Cuando estábamos en estas, en las coordinaciones alrededor de este tema, y Cris y Sira me urgían de que de alguna forma definiera cuál era el tema de la conferencia o de la ponencia que yo iba a hacer hoy, me dijeron que en 20 minutos. Realmente, al final, ya puesto ante la evidencia de que ellos tenían que imprimir el programa, yo venir y también pensar en qué iba a decir, se me ocurrió invertir el título de Lenin. O sea, Lenin dijo, sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Y yo dije, me gustaría más titular el tema, sin práctica revolucionaria no hay teoría revolucionaria. Por supuesto que hay una relación, interrelación muy compleja entre la teoría y la práctica revolucionaria. Irene, en el documental, ¿no?, este que nos pusieron al final terminó diciendo, o viceversa, ¿no? Teoría práctica o viceversa. La relación, evidentemente, es de una complejidad enorme. Y de esa complejidad, yo quiero decir algunas cosas y después comentar otras de las que Sira y Cris me pidieron que comentar. Que ya tienen que ver un poco con el tema de la propia experiencia de la Revolución Cubana y cómo el Che se aproximó de alguna manera a leer esas experiencias. Pero, a veces a mí se me ocurre, y lo digo con toda franqueza, que a veces abordamos esta discusión con el dilema del huevo y la gallina. Lo digo con toda franqueza. Esta no es una expresión de filósofo, esta no es una expresión muy académica, ¿no? Es de la cultura popular. De la cultura popular. O sea, discutir la primacía de la teoría con relación a la práctica o de la práctica con relación a la teoría a veces se presenta así, como un dilema del huevo y la gallina. Un dilema que, sin embargo, Carlos Marx, ese genial pensador que todos referimos como uno de los gigantes del pensamiento y nos referimos a él, resolvió, hace muchos años. Por ahí anda Néstor Cohen, que no quiso hablar con nosotros hoy, pero tiene un libro, te voy a hacer propaganda, ¿no? Él habla filosóficamente, ¿no? Marx, pensamiento de Marx, nuestro Marx, como lo ha llamado, ¿no? Pensamiento praxicológico. ¿Te estoy citando bien? No, porque al final, lo que los grandes pensadores de la historia de la humanidad han hecho, incluyendo el propio Marx, Engel y todos los demás que se atribuyen el calificativo de marxistas, son atracciones, síntesis teórica de praxis precedentes. O sea, no es que en un momento Carlos Marx amaneció iluminado, ni por el mito, ni por la... No, ni Engel, ni... Cuando vamos a la obra de los grandes pensadores de la humanidad, de algo de eso decía Iñaki, larga intervención, pero en su final es sobre la base de un análisis, de una meditación, de una reflexión crítica de teorías precedentes, reflexivas sobre la práctica para de ahí levantar entonces nuevos conceptos teóricos prácticos, y digo nuevos conceptos teóricos prácticos, pero no es sólo levantar nuevas teorías con relación explicatoria para la realidad, sino como se la planteó Marx expresamente para cambiar la realidad. Y ya eso coloca centralmente a Marx, pero ¿de dónde viene? De criticar teorías precedentes, de analizar prácticas precedentes, de tratar de generalizarla, de presentarla, para de ahí transformar la realidad que se presente transformando. Y el propio Marx, y esto también lo insiste mucho en esto, Néstor, te estoy haciendo propaganda tu libro, ya está aquí editado, ¿no? Ya está publicado aquí en Caracas. El propio Marx, que elaboró esa inmensa teoría, siempre insistió que la práctica era el criterio de la verdad. O sea, cualquier teoría, la mejor que se elabore, incluyendo su propio pensamiento, si no encontraba una confirmación en la práctica, entonces no era una teoría validera. De forma tal que esto tiene una complejidad que para este ejercicio que estamos haciendo, que nos han convocado, y para lo que vamos a seguir viendo hoy y mañana, me parece importante reflexionar sobre eso. Un segundo tema que yo aprecio mucho en las discusiones, y por supuesto cuando a veces nos movemos en ambientes de filósofos, políticos, etc., este tema sale mucho, la teoría, la práctica, de qué teoría hablamos. Yo a veces aprecio que al referirnos al tema de la teoría, y esta correlación, la teoría y práctica, perdemos de vista algunas cosas que por lo menos en mi experiencia o en mi análisis personal y en la lectura de mi lectura del pasado o de la historia, y también de la historia del pensamiento, vale la pena reflexionar. Primer tema, la teoría y la práctica es realizada por sujetos, por sujetos sociales y políticos. No. Es fruto, por lo tanto, de la acción más o menos, en el caso del marxismo, que estamos reivindicando, consciente de sujetos sociales y políticos que le quieren encontrar solución a los problemas prácticos que tienen que enfrentar. También ahí volvemos a la primacía de la búsqueda de la práctica de la práctica a la hora de pensar en la teoría. Pero la más acabada de la teoría tiene muchos intérpretes. Y diferentes sujetos sociales y políticos interpretan incluso las mejores teorías de diferentes maneras y su manera de realizarlas en la práctica. Por eso a veces, yo mismo, en alguno de mis trabajos, cuando me refiero a Marx, o a lo posterior a Marx, ni siquiera me gusta hablar de el marxismo. Yo creo que tenemos que reconocer que eso que llamamos el marxismo, vamos a decir, como la teoría, que de una u otra forma todos aceptamos, a lo largo de la historia, ha tenido diferentes interpretaciones, algunas confirmadas por la práctica, otras no. Algunas confirmadas por la práctica en momentos históricos, sociales, temporales específicos, y luego negadas en esa dialéctica, que también hemos vivido. Y cuando miramos los procesos de largo plazo, como decía Jorge, ¿no?, en su intervención. Entonces, eso nos lleva a problematizar este tema de, cuando decimos sin teoría revolucionaria, no hay práctica revolucionaria, o a la inversa, correcto, nos estamos refiriendo a un planteo de Lenin, pero Lenin hace ese planteo desde un posicionamiento político que sabemos que no necesariamente era el mismo de otros que probablemente decían lo mismo, pero tenían otra interpretación diferente a la de Lenin con relación a la teoría y a su aplicación en la práctica. Un segundo tema es que a veces utilizamos la expresión teoría con una generalidad tal que no nos permite ver que hay teorías macros, generales, teorías mesos, intermedias, que nos permiten explicar y entender otros fenómenos y a veces teorías micros, que tienen que ver con esa relación compleja que el propio método y el marxismo estableció entre lo general, lo particular y lo singular. Entonces, muchas veces se ha cometido el error de tratar de convertir una teoría general, como la de Marx, para tratar de dar respuestas y explicaciones a lo particular y mucho menos a lo singular. Aún aceptando válido el método de Marx como se planteaba, aún aceptando toda la carga teórica, revolucionaria y práctica que late en eso que llamamos el marxismo o los marxismos revolucionarios, porque también hay otros marxismos que sabemos que no derivaron hacia la revolución, otras lecturas, quiero decir, del marxismo, al final resulta que de los grandes descubrimientos, las grandes teorías de Marx con relación al desarrollo de la historia, de las clases, de la lucha de clases, no podemos pretender encontrarle desde ahí explicaciones a todos los fenómenos y a todos los procesos de cambio, ni a todos los procesos revolucionarios que se dan en diferentes circunstancias, diferentes momentos históricos, etc., porque entonces perdemos de vista la dialéctica del movimiento, otro de los grandes pilares del pensamiento de Marx. y yo creo que como fruto de esto, de esta misma complejidad y mirando la historia a largo plazo nos encontramos algo que en cierto momento parecía una paradoja, pero que se ha transformado en una regularidad desde mi modesto punto de vista y con respeto a los que piensan los contratos. Uno, las grandes revoluciones de la historia de la humanidad son la regla y no la excepción del movimiento de la historia. Perdón, al revés, son la excepción y no la regla del movimiento de la historia. Las grandes revoluciones. Incluso de las revoluciones burguesas, pero colocado en lo que motiva más esta reflexión, las revoluciones, las grandes revoluciones proletarias son más la excepción que la regla de la historia. Pero si miramos todas las revoluciones proletarias que se han producido, todas las revoluciones proletarias que se han producido, se han producido y han resultado transitorias, vamos a hablar de revoluciones proletarias como sentido genérico, podemos incluir las de liberación nacional, social, todos los componentes que ha tenido el movimiento o los movimientos revolucionarios después del triunfo de la revolución de octubre, nos encontramos que desde la propia revolución de octubre hasta la actualidad, todas las revoluciones, aunque han estado dentro del marco de una teoría general explicativa del movimiento, de las formaciones económico-social, el desarrollo desigual, del capitalismo, la dialéctica, en fin, todos esos elementos generales que ponemos, todas se han construido criticando las teorías precedentes, incluyendo los propios pensamientos revolucionarios precedentes. Yo realmente, cuando Lenin hizo la revolución de octubre, o sea, dirigió la revolución de octubre, tuvo que hacer una ruptura no sólo con ciertas comprensiones del marxismo, sino con lo que el propio marxismo había teorizado previo a la revolución de octubre. Entonces, tenemos esa complejidad. por eso, el título de Granchi, ¿no?, revolución contra el capital, por eso ahora decimos, hablamos de marxismo-leninismo, porque vemos que hay realmente un aporte, una ruptura, independencia de estas cartas que descubrió y que se relata Jorge, o sea, que la revolución se encaminaba, iba a ser en Rusia, pero toda la construcción teórica del marxismo estaba montada sobre la base de que la revolución se iba a desarrollar en los espacios del capitalismo desarrollado, maduro, etcétera. Y da la casualidad que todas las revoluciones que se han producido se han producido en zonas del tercer mundo, en países subdesarrollados, en coloniales, semicoloniales, hay una ruptura que por supuesto es Lenin y la revolución de octubre quien plantea esa ruptura. Todos los que después quisieron seguir las enseñanzas de la revolución de octubre para hacer nuevas revoluciones fracasaron. Hay que mirar la historia. Tuvieron que aparecer entonces otra generación de grandes revoluciones, la China, la vietnamita, hecha en condiciones diferentes a la rusa, criticando en muchos aspectos y después vimos que hasta contradiciendo con lo que entonces se llamaba el marxismo soviético, estalinista, la teoría dominante, en un momento para poder producir una revolución. Y lo mismo podríamos decir de la revolución cubana, podríamos decir de los procesos revolucionarios verdaderos que se están dando hoy en América Latina o en otras partes del mundo. Es una regularidad que tenemos que, en mi opinión, discutir, reflexionar desde el movimiento de la realidad, no desde el movimiento de la teoría. ¿Correcto? Porque, por lo general, la teoría siempre ha estado detrás del desarrollo de los procesos revolucionarios reales. O sea, la teoría ha, y se ha desarrollado, ha habido una teoría general previa, etcétera, etcétera, pero luego la teoría se desarrolla a partir del movimiento de la realidad. Lo que hoy conocemos sobre el partido, la teoría del partido que salió de los bolcheviques, lo que hoy sabemos de cómo o pretendemos saber de cómo se construye el Estado Socialista, la dictadura del proletariado, etcétera, no es más que las generalizaciones de experiencias prácticas. En algunos casos tan indebidamente generalizadas convertidas en verdades supuestas eternas aplicables en cualquier tiempo y lugar que se convertían en antítesis de cualquier enfoque genuinamente revolucionario. Es un tema que me parece que tenemos que plantear en una reflexión en torno, repito, a esta compleja relación que hay entre teoría y práctica revolucionaria. Compleja, muy compleja, de una complejidad muy grande. Y nos encontramos en esta misma dinámica como en las dinámicas de las revoluciones sus propios actores y a su alrededor generan olas de subjetivismo, de voluntarismo, de copismo, como dinámica real de la historia, o sea, ya hablaba de la revolución de octubre, estábamos hablando, no recuerdo con quién, creo que estaba Jorge, estábamos haciendo una sobremesa de la primera noche y decían, bueno, cuando en Chile se intentó hacer la revolución socialista, la llamada república socialista en Marmaduke Grobe, la revolución de la armada, se armó un soviet en la universidad de Chile, en Cuba se armó un soviet en el central Mabay, bueno, por lo menos se acercaba, era un soviet obrero, cuando la gente, ni siquiera soviet tenía una palabra española, ni siquiera sabía bien qué significaba aquello, todos querían reproducir el aurora, el asalto al palacio de invierno, es parte de la dinámica de la realidad del movimiento de la historia, en América Latina después del triunfo de la revolución cubana, cuántas malas interpretaciones, tergiversaciones, prácticas hechas en nombre de la revolución cubana, no terminaron fracasando, cuánta responsabilidad tuvo también el liderazgo político y los intelectuales cubanos en difundir una supuesta teoría general o una teoría surgida de una experiencia específica o una teoría aplicable en otro tiempo y lugar. Hay que reflexionar desde mi modesto punto de vista compañeros en esto, porque al final para mí todas las revoluciones terminan siendo laboratorios sociales, laboratorios sociales, productores de teoría, productores de nuevas prácticas, productores de procesos de autoaprendizaje, productores de transformación, de experiencia, repito, dentro de los marcos de teorías generales, pero que no las teorías generales nos pueden explicar lo particular, ni pueden explicar mucho menos lo singular que tiene cada proceso de cambio y cada proceso revolucionario. revolucionario. Por eso, los más cabales representantes o los más cabales revolucionarios siempre le han dado al marxismo particularmente, a la teoría revolucionaria en general, para el marxismo en particular, le han dado una categoría, una guía para la acción, spirit, punto, una guía para la acción, la gran teoría, las teorías te sirven para tratar de guiar acciones, a veces te las facilitan porque viene una teoría con experiencia, pero es para actuar, de la teoría no surgen las revoluciones, las revoluciones surgen de la praxis y de una praxis ajustada a las circunstancias históricas concretas, no de una praxis en abstracto, de una praxis desarrollada por actores sociales, políticos, concretos, que en su dinámica van demostrando cuál de sus teorías explicativas y de sus prácticas pasaron la prueba del criterio de la verdad y cuáles no. Correcto, creo que eso tiene que ver mucho con el tema de la historia. Yo realmente creo que ya se me acabó el tiempo, no voy a ser como Iñaki, yo iba a hablar mucho, no tengo la pantalla, la próxima vez voy a mandar un video para que no me pasen un papelito, pero lo cierto es que lo único que quisieran, incluso alejándome un poco de alguna de las cosas que Cira me había solicitado que abordara cómo es la manera que el Che abordó en notas para el estudio de la ideología de la revolución cubana, cómo el Che abordó el tema de que la revolución cubana se hizo sin que sus actores principales muchas veces conocieran la teoría. porque al final incluso si aceptamos esas teorías generales de explicación del movimiento de lo social, aceptamos que esa teoría o esas leyes comillas de lo social que son leyes tendenciales al final, no son leyes de piedra, son leyes de tendencia en lo social, son válidas como dato objetivo del movimiento de lo social, se abre en paso, no importa si los actores las conocen o no las conocen, las asimilan o no teóricamente. Marx sintetizó el tema de las clases y de las luchas de clases, por supuesto, en toda su complejidad, en todas sus expresiones, las estructuras, todos los que nos llamamos marxistas partimos de la base de que no hay explicación de la dinámica de lo social, de la historia sin clases y sin lucha de clases, o sin luchas sociales y de clases para darle una jerarquía mayor a la explicación del problema, todos partimos de ahí, pero como decía Mílcar, si no sabemos cuáles son las clases que específicamente están actuando en una sociedad, difícilmente le vamos a encontrar respuestas prácticas a los problemas que queremos transformar, con generalizaciones no vamos a resolver eso, porque al final los revolucionarios venezolanos, como los cubanos, sepan o no sepan la teoría, hayan hecho, no hayan hecho investigación, todos los días van a tropezar en su práctica que la lucha de clases está ahí presente, de una forma, de otra, expresándose de una manera, de otra, a veces fetichizada, pero está ahí, porque forma parte de una ley tendencial del movimiento de lo social descubierta por Marx y confirmada por su práctica, por la práctica posterior, ¿no?, cualquiera que sea. ahí entonces yo ya para cerrar y tirar mucho material a la reflexión de ustedes, a las preguntas, y les juro que si me hacen cualquier pregunta sobre la experiencia de la revolución cubana se las responderé enormemente, porque yo creo que Cuba como laboratorio social ha demostrado muchísimas cosas, entre ellas cómo la ascripción a teorías equivocadas tiene efectos nocivos sobre la realidad que se quiere transformar, ¿correcto? Hasta ahora de llegar 50 años después de transición socialista, pues los principales líderes del proceso están diciendo, una vez nos creíamos que sabíamos cómo se hacía el socialismo y que alguien lo sabía y ahora 50 años después decimos que no hay ningún manual que nos diga cómo rayos se hace, cómo se construye el socialismo, si eso lo hubiesen dicho en el año 61 era explicable, pero en el 2011 50 años de transición, errores, ensayos, etcétera, y de acuerdo, resulta que hemos estado tratando de construir el socialismo y hemos cometido muchos errores porque pensábamos que eso estaba en un libro y nadie sabe qué libro, es el libro donde se explica cómo hacer el socialismo, imagínense la revolución bolivariana que todavía no llega a lo... Ahora, ahí yo quiero cerrar con un asunto que pongo a la reflexión y pido perdón por supuesto porque es un tema que de alguna forma está, pero algunos oradores que me antecedieron tocaron el tema y yo simplemente aceptando y respetando el juicio quiero sin embargo también poner el tema a la reflexión. La historia también nos ha demostrado que no hay puntos de no retorno. no hay los puntos de no retorno hay que construirlo todos los días. Permanentemente hay que estar construyendo los puntos de no retorno. Compañero Luis que lo dijo y por eso no quiero una polémica porque entendí el sentido en que él lo planteó, o sea, lo insentido porque él dijo los únicos puntos de no retorno están en la conciencia, ¿no? Los únicos puntos de no retorno están en los sujetos que defienden los cambios, pero esos no son sujetos estáticos. La conciencia tampoco es un proceso estático, en la conciencia también se avanza, se retrocede, en el ánimo de las masas se avanza y se retrocede cuando la vanguardia, cuando los líderes, como querramos llamarle, cometen errores. Ahí se producen retrocesos en algunos casos tan costosos como los que se produjo en el socialismo real europeo para hablar de esos grandes errores históricos y vamos a decir que ese era un pueblo distinto al pueblo que defendió su patria, su frontera en la segunda guerra mundial al costo de 22 millones de muertos. Era otro pueblo distinto, no, pero es que se había producido retrocesos en la conciencia, desorganización en los sujetos por los errores cometidos por la vanguardia supuestamente indestructible, supuestamente iluminada por las verdades del marxismo, del leninismo y otros dicen que del estalinismo. Entonces, así es como se desarrolla la práctica. Los puntos retrocesos hay que construirlo, de no retorno, perdón, hay que construirlo todos los días. Y aquí, para utilizar un juicio de autoridad de uno de los teóricos del marxismo latinoamericano que yo recomiendo que se incluya en la escuela de cuadro, que se llama Fidel Castro, porque hablamos de Mariatti, hablamos del Che Guevara y es válido que lo rescatemos, mella, pero cualquier aproximación a una comprensión del marxismo de América Latina, tenemos que incluir a Fidel Castro, cualquiera que sean los errores que le atribuyamos a Fidel Castro en su teoría, en su práctica. ¿No? Y qué plantea y qué ha planteado una y otra vez Fidel Castro respecto a esta dialéctica de la teoría y de la práctica, qué ha planteado una y otra vez respecto al punto de no retorno, pero sobre todo lo dijo en el 2005, las revoluciones pueden autodestruirse. La revolución cubana dijo, no la va a destruir el imperialismo, pero la podemos autodestruir nosotros mismos por nuestros propios errores. ¿No? Entonces, ahí tenemos un punto que puede hacer confluir la historia de la revolución cubana con las historias de otras revoluciones que terminaron retrocediendo. Porque ni la conciencia ni los sujetos, repito, son estáticos, hay que estar todos los días creando, organizando sujetos, creando conciencia de lo nuevo para transformar y para construir el futuro. Y por otro lado, para cerrar, porque la historia, ninguna historia transcurre sin sujetos, ningún cambio transcurre sin la participación de los seres humanos, de las personas, de los individuos, de carne y hueso concretos, que son los que a partir de sus propias comprensiones, de sus propios intereses, de sus propias dinámicas, son los que van construyendo todos los días su historia, su futuro y los más esclarecidos tratando de llegar a superar lo que Carlos Mar llamaba la prehistoria de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias.